Derechito al vicio, somos R.C.Cine y en esta ocasión especial venimos a informarte que vas a poder encontrar en kioscos y supermercados y muchos lugares las papas fritas especiales de Messi, las papas fritas especiales de Messi que están en una edición limitada que ya hace tiempo que están en los supermercados más grandes del país pero son limitadas, vas a ver que está su barba, su barba con sabor a cebolla caramelizada o otro de queso especial, pero bueno antes de mostrarte estas papas fritas, antes de mostrarte las papas fritas, antes de abrir un par de sobres de la colección 24 de Fortnite, vamos a darle un mega saludazo a nuestros seguidores de siempre, a Eli, a Vanina Palavecino, a The Surprise, a Simo Hidalgo y a Leonel Hidalgo también, pero bueno, 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 que sabores nos encontraremos, como es el sabor de la pasión messiana acá en Argentina, es de cebolla caramelizada, acaso esos ojos te dicen que, vayas y los pruebes, vamos a echarle un vistazo a estas papas fritas, las de Messi, el Goat, el mejor jugador, jugador de fútbol de todo el mundo, y ustedes dirán, bueno, también está tu Ronaldo, también está Cristiano Ronaldo, pero, ¿cómo te puedo decir? Un jugador de gran virtud alimenta a otro, y si no, que te lo diga este paquete especial, el paquete que hice detrás, Goat, Lays Goat, ¿qué significa Goat? A Messi lo llaman Goat, que es greatest of all time, que se traduce como el mejor de todos los tiempos, así lo llamaban sus amigos en el Barcelona, así lo llaman actualmente sus otros amigos, pero, ¿qué onda? Te podés encontrar acá un QR con un mensaje de Messi, para que vos le envíes un mensaje de Messi a tus amigos, vamos a echarle un vistazo, vamos a echarle un vistazo a la página, para ver qué mensaje le podemos dar a nuestros amigos con este QR, con esta página web, con el sabor de la cebolla caramelizada. Y acá, bueno, estamos directamente en la página web de messymessages.com, donde podés crear tu mensaje de video personalizado de Messi, vamos, vamos a cliquearlo, vamos a cliquearlo con la velocidad de internet de Latinoamérica. Y lo vemos ahí a Messi, lo vemos ahí a Messi, que lo podés tener en esta página en español, en inglés, en español de México, en portugués, y, no sé, ah, en turco también, recuerden que el mundial se va a jugar en Qatar, así que vas a encontrar muchas cosas en turco. Hola, ¿cómo te llamás? Te pregunto tu amigo Messi, nosotros decimos, ¿cómo nos llamamos? Nos llamamos Masters, nos llamamos derechito al vicio, le damos clic, damos clic en continuar, ¿qué nos responderá Messi? ¿cuánto tardará en respondernos? Lo sentimos, tu nombre no está disponible, ¿te parece bien si te llamo amigo o amiga? Mmm, me sirve, me sirve, llamame amigo, llamame amigo, amigazo, llamame amigo derechito al vicio, pero bueno, que a ver, vamos a ver si no se nos huelga, si no se nos huelga la red, quiero que me digas, amigo Messi, a ver cómo continúa este, esta encuesta de cuatro pasos nada más. Para ayudarte a creer tu mensaje, ¿puedo preguntarte tu género? Mmm, claro que sí, prefiero no decirlo, pero sí, ponemos que es masculino, mientras comemos acá una mini picada. Entonces, ¿cómo se llama tu amigo? Claro, porque vos acá tenés un mensaje propio que se le envías a un amigo tuyo, ahí te ponen sugerencias, cuáles nombres ya están pregrabados, nosotros ponemos que nuestro amigo es Deadpool, pero no, no se encuentra ese nombre, podemos usar alguno de estos, amigo, amigas, amigo, amigos, y abajo hay más opciones, pero decidimos que sea amigos. Un saludo para todos los que nos ven, ¿y cuál es la ocasión? Ver el partido, ver el gran partido, ver el partidazo o ver la semifinal. Recuerden que en Argentina siempre hay fútbol, todos los fines de semana tiene que haber fútbol, así que ponemos partidazo. Y por último, ¿cuándo quieres hacer esto? El miércoles, esta noche, el martes, en línea, esta noche misma, quiero que haya fútbol esta noche. Y así que, le damos clic y se procesa el mensaje. Tu mensaje de Messi está listo, tu mensaje de Messi está listo, así que vamos a darle clic en continuar para escuchar. Para escuchar, ¿qué tal Messi? ¿Cómo es el mensaje que nos deja nuestro Messi, nuestro Mesías? Y estamos esperando, estamos esperando mientras abrimos las papas fritas para empezar a saborear, para empezar a hacer cata de estas superpapas limitadas. Pero Messi, Messi ni se inmuta. Messi sigue ahí. Ah, ahí se movió, ahí se movió un poco. Aquí está tu mensaje de Messi, tu mensaje pregrabado. ¿Cómo será? Ahí empezamos a escucharlo. Vamos, Messi. Ahí está, ahí está Messi. No, está recolgado Messi. Hola amigo, decime, hola amigo. Eso fue Powered by Sintesia, lo grabó con Sintesia. No, Messi, ¿por qué me miras con esos ojos? No, Messi, no, no, ahhh. Bueno, Messi, parece que se tildó. Vamos a abrirlo de nuevo. Si yo no pudiera ir, disfruten del... No suena como Messi. No suena como Messi. Pero ¿a dónde crees ir, Messi? Ah. ¿Cómo queda? Decime algo, Messi. Y acuérdense de llevar... No, Messi, vamos a escucharlo de nuevo. Pero Messi, no, ¿por qué te estás con esa conexión, Messi? Bueno, al menos nos saludó. Vamos a ver si podemos sacarle el mensaje completo. Ya Messi está medio cansado. Ya Messi no quiere saludar. Messi directamente te envía el WhatsApp. Mi amigo, nos... Vamos, Messi, vamos, vos podés. Se ha invitado a ver el partidazo esta noche. Sí, esta noche partidazo, Messi. Pero no, quedó tildado, quedó tildado el Messi. Pero vamos a bajarlo. Vamos a bajar el video y vamos a ver entonces si podemos escuchar el mensaje completo de Messi. Ah, y acuérdense de llevar algo de picar. Y sí, vamos a llevar algo de picar. Claro que sí, Messi. Las papas fritas de sabor a Messi. Vamos a llevar, Messi. Y ahí te mando un saludito. Un saludito para vos, para tu familia, para tu prima, para tu tía, para todos los que conozcas. Pero bueno, ¿lo podemos descargar? Claro que sí, podés descargar esto. O enviar el enlace del video a tus amigos directamente para que lo vean. Descarga con de todo. No tarda absolutamente nada. Cero segundos. Cero segundos y ya tenemos el mensaje de Messi. ¿Qué nos dirá Messi? ¿Cómo se escuchará correctamente a Messi? Vamos a verlo a continuación. Hola amigo, ¿cómo están? Mi amigo nos ha invitado a ver el partidazo esta noche. Espero que podamos ver. Si yo no pudiera ir, disfruten del partido. Ah, y acuérdense de llevar algo de picar. Nos vemos. ¡Claro que sí, Messi! ¡Claro que sí! Vamos a llevar estas papas. Pero primero queremos probar. Queremos probar el sabor de las papas. De las papas de Messi. Ahí lo ven. Están todas secantonas. Están ahí todas condimentadas. Abrimos la bolsa y es un crunchy total. Pero sí, la mitad de la bolsa es aire. Como siempre, vamos a sacarlo. Vamos a sacar todo este aire con el rumo. A cebolla caramelizada. Vamos a ver si realmente sabe a cebolla caramelizada. O si es un enganillo. ¿Por qué? Bueno, cada tanto sacan, cada tanto sacan unas papas con diferentes sabores. Pero solamente las más gloriosas. Solamente las que más pegan son las que se quedan. Como esa de sabor panceta o ese sabor ketchup. Que siempre están en los estantes de todos los supermercados. Pero bueno, estas papas, al menos vos lo abrís y ves que tiene otro color. Ves que tiene otra forma. Un poquito más rústica. Un poquito más quemada que las papas fritas normales. Igual ya hemos visto varios videos de cómo se hacen las papas. Ya vimos muchos videos de cómo se hacen las papas. Cómo giran alrededor de todo el condimento. Y lo acompañamos con una pequeña Manaos. No con Coca-Cola. Con una Manaos que está con el pueblo. Igual no te voy a mentir. También tomo Coca-Cola. Pero en este momento es un poquito de Manaos con burbujita para cantar. Para sentir el aroma de estas papas. Para sentir el aroma de Messi. El aroma de Messi con sus propias papas argentinas. Y no saben qué? Estaban deliciosas. Estaban muy buenas. Estaban buenísimas. Estaban buenardas. Pero bueno. Tenemos que ver los sobres de Fortnite 24. ¿Qué te podemos decir entonces de las papas de Messi? Que si lo podés conseguir. Conseguirlo porque son de edición limitada. Podés conseguirlo con oferta. Te va a servir mucho más. En algún supermercado. Con algún código de descuento. De recontra. Me sirve. Y lo vemos ahí. Vas a tener al Messi. Al Messi que es patrocinado por... ¡Patrix! Por desodorante Patrix. Para que no te apeste. La ropa de otaku cuando vayas a un evento. Desodorante Patrix. Ahora sí. Ahora sí. Queremos saber qué cartas nos van a salir Messi. ¿Qué cartas van a salir Messi para completar la colección 24? O si no. Messi y Messi tenemos que conseguir más colecciones. O colecciones de fútbol. Doctor Strange tendrá su carta de fútbol. En este capítulo 3 temporada 2 de Resistencia. Pero recuerden chicos. Todas estas cartas son para mayores de 3 años. Así no se lo comen. No se lo ponen el ojo. Y puedan coleccionarlo correctamente. Y ahora que ya comimos con Messi. Y que ya probamos las super popas fritas de Messi. Vamos a abrir los sobrecitos de la colección número 24. Del juego de cartas de Fortnite. Vamos a irnos derechito al vicio. Mientras tratamos de resolver el misterioso caso de. ¿Dónde se nos perdió el Funko? ¿Dónde está el Funko de Deadpool? Del Rey Deadpool. Que estábamos siempre. En todos los videos que estábamos usando. ¿Dónde estará? Bueno vamos a seguir buscándolo. Pero primero vamos a abrir. Vamos a abrir este sobrecino. Este sobrecino. Para descubrir si nos saldrá otro Doctor Strange. O alguna carta más especial. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si sale Wanda Nara? Si sale Wanda Maximo. Vamos a ver qué. Tenemos 5 cartillas en este sobre. Ninguna más. Ninguna menos. Y la primera que nos encontramos es el Bug Pass. El Bug Pass quiere estar. Está buenísimo. Es como si fuese el gancho. ¿Vieron? El gancho de las... De las grúas de la ciudad que siempre te llevan el auto. De las grúas que siempre están pidiéndote ahí. Poniéndote ahí una multa. Para que... Para que puedas recuperar tu pobre autito. Es uno de esos ganchos. Uno de esos ganchos con 910 puntos de tecnología. Seguido por... Ah, mirá. Tracy Troble. Tenemos a Tracy Troble. Que está buenísimo. Con ese pelo. Bien como si fuese goma de mascar. Con 885 puntos de tecnología. Y 900 puntos de resistencia. Nada mal. Aguante la Tracy Troble. Seguido por... El Sprite on Iolek. Podemos tener un pandita emo como graffiti. Podemos tenerlo ahí como símbolo de nuestro equipo. Con 990 puntos de resistencia. Nada mal. Seguido por... Nos encontramos otra vez nuevamente con el ala delta de Blackbeard. La nave de los X-Men. Con 860 puntos de tecnología. Me sirve. Me sirve. Aunque ya es como el tercero que tenemos. Y por último... Sí. Ahora sí. Ahora sí. Era el Spider-Man que nos faltaba. No sabemos si nos faltan más Spider-Man. Pero este sí. Este es el Spider-Man Future. El del futuro. El que tiene el traje. Que utiliza con los 4 fantásticos. Con 905 puntos de tecnología. También lo podés encontrar en el Spider... En el Gamerverse. De Spider-Man. Está tremendo. Miralo. Con los ojos oscuros. Y el resto... El resto del cuerpito todo blanco. Está buenísimo. Bueno. Entonces en este sobrecito conseguimos a Tracy Troble. Que está bastante bien. Y al Spider-Man Future que nos faltaba. Ese que necesitábamos. Ahora sí. Lo vamos a meter en nuestro mazo de Spider-Man. Y del Spider-Verse. Y ahora vamos por el siguiente sobre. Y ya cerramos esta tanda cortita de hoy. Vamos a ver que más adelante vamos a conseguir más sobrecitos. Pero de momento esto es todo por hoy chicos. Y arrancamos con el paso de baile de Dance Monkey. Donde lo tenemos a Boba Fett bailando con Detox. Con 950 puntos de resistencia. Tipo puño. Seguido por... El Infinite Hype. Un disco musical de vinilo. Para que... Para que... Tengas partidas más rítmicas. Uy ya veo que hay algo copado detrás. Con 900 puntos de resistencia. Seguido por... Lo tenemos a Geek Guardian. Tenemos aquí Guardian ahí a medio afeitar. Con 885 puntos de tecnología. Esta carta ya no salió. Con 865 de ataque y 750 de resistencia. Y el que le sigue es... El vinilo Get Right Pet. Con 810 puntos de resistencia. Y vemos ahí la mascarita del Iron Man oscuro. Bastante cool. Pero... El último. La última carta que... Esta no la tenemos. Era la Delta Chain Surfer. Para surfear con Detodo. Y es... No sé si para surfear. Pero está bueno. Está bueno el diseño. Es como si fuese para... Como si fuese una patineta motorizada. Con 840 puntos de tecnología. Y mucho estilo. Está bastante... Es como... Tiene el estilo muy urbano. Pero bueno. Entonces en este sobrecito... No hubo muchas sorpresas. ¿Sí? Digamos que cuatro son repetidas. Así que... Es un sobre... Es un sobrechafa. Es un sobrechafa en el universo de los clones de sobres. Pero bueno. Ya el primero nos recontra sirvió. El Spider-Man Future. Así que... Nos vamos más felices. Más contentos. Más mesis que nunca. Con este nuevo sabor. Con este nuevo sabor limitado. Que lo vas a poder conseguir seguramente en algún kiosco. O en algún lugar. Porque ya lleva su tiempo. Ya lleva su tiempo ahí. En el chino. Esperando que lo compres. Para que te armes una picada. Nos vamos a recesine. Esperemos que esto te haya divertido. Te haya hecho pasar el rato. Te haya hecho olvidarte de que... Las vacaciones necesitan dinero. Y nos vemos en una próxima ocasión. Llemanos siempre. Terchito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.